¿Cómo están, Mario? Hola. Hola, César. ¿Qué tal? Más que nada, vamos a hacer como un recuento de qué hemos hecho en el taller a finales del 2015, que fue cuando empezamos. Algunos ya más o menos se la saben, pero otros no. Y digamos que como que donde empezó, por decirlo así, ya como en planeación fue el festival Contracorriente que organizamos con Naciones Estudiantes el año pasado. Ahí fue cuando empezamos ya a platicar un poco. Por ese entonces habíamos conseguido una duplicadora Rizzo, con la que imprimimos hasta ahorita todo esto que está aquí. Y por aquel entonces yo estaba haciendo... Yo estaba haciendo... es que es un chiste. Un chiste por aquel entonces. Yo estaba dibujando, terminando de dibujar este cómic. Pero con la organización de Contracorriente, pues me comió el tiempo. No le pude seguir por esos días. Y justamente Abril estaba también... Pues organizando, ya tenía bastante material. No sé cuánto tiempo llevaba ya con nuestro proyecto, pero ya tenía bastante material por aquel entonces. De la enciclopedia de la superstición. Pero, igual, o sea, en la organización, pues ella tampoco pudo dedicarse a esto. Y terminando fue que ya dijimos, bueno, pues vamos a entenderla a la Rizzo, porque pues era nueva. Era nueva para nosotros. Porque sí conocíamos algunas publicaciones hechas con este método, o con este tipo de impresiones. Pero no conocíamos el proceso. Entonces ahí lo fuimos entendiendo. Y, bueno, pues por aquel entonces también, este... Oye, más bien. Yo, bueno, yo hice este cómic, que es este... Orogénesis. Se llama Orogénesis. Orogénesis significa la creación de la montaña. O creación de la montaña. Y es básicamente eso. Yo hice como una montaña. Realmente es una tira muy monótona. Y de hecho fue muy castroso hacerlo. De repente ya quería tirar la toalla, pero ya estaba como a la mitad. Y precisamente, bueno, no voy a hacer spoilers. Ahí está. Pero, este... Bueno, de eso se trata. Es un monito que es una montaña. Y ya, no tiene mayor ciencia. Este... Lo imprimimos, lo cosimos. Este... Conseguimos los materiales, todo. Este... Y pues también hicimos este, que bueno, ahorita les voy a contar a abrir un poco. Y luego seguimos con todo lo demás. Este... Pues sí, entonces hicimos Orogénesis, que además uno todavía como que no quería sacarlo, porque decía que si no le hacían falta como vistas, así que si no lo quería cambiar y ponerle no sé qué. Y le digo, no, así la idea es muy bonita porque es muy simple, ¿no? Y entonces también como que entre los dos nos animamos el uno al otro como a sacar en sí ya la publicación. Este... Y la otra es que cuando llegó Larrizo tampoco teníamos un espacio. Ahora ya tenemos un taller. Pero Orogénesis y la enciclopedia la hicimos así en el comedor de la casa de Rumo. Entonces también fue como una buena experiencia. También nos dimos cuenta de que íbamos a desistir un espacio porque Larrizo es como una impresión vegetal, como parecida a la del periódico. Entonces, como que nunca seca. Entonces cuando vas poniendo como todas las impresiones, así todo se va manchando, ¿no? Y si se tocan unas impresiones con otras se van manchando y entonces tienes que tener como un espacio suficiente para poder ir organizando. Al final todo se va a manchar de todas formas, pero... Y eso es lo padre también, que conforme vas ojeando se te van quedando las manos así con la tinta, ¿no? Como que una parte de la publicación se te va quedando en los dedos. Este... Bueno. Y... Entonces, este... Imprimimos esto y... En el comedor. Y... Ah, y fuimos a un encuentro de imprentas desobedientes en... En el DF, en la Casa del Hijo del Aguizote. Y a las publicaciones les fue muy bien porque justo era como una reunión. Unión de personas que hacen este tipo de... Con este... Con esta técnica, las impresiones. Eh... Y ahí como que presentamos informalmente el proyecto, pero... Pues ya después regresamos y en enero conseguimos un espacio para poder trabajar y empezamos a hacer las demás publicaciones. Que después de eso fue Hoyo Negro de Daniel Berman, que es... O sea, un catálogo así como un corte de la obra que ha producido hasta ahora. Son como cinco años de lo que ha hecho. Y... Pues ahí también fue como otro proceso. Porque las primeras dos publicaciones que hicimos eran nuestras publicaciones y las decisiones las tomábamos entre Rulo y yo. Pero que también ya conocíamos. O sea, yo ya conocía el cómic antes de que lo fuéramos a imprimir. Él ya había visto las imágenes de la enciclopedia antes de que lo imprimiramos. Y también teníamos ya la idea muy concreta de cómo iba a ser. Y este pues era como dialogar con una tercera persona y tomar estas decisiones, ¿no? Además de que la obra de Daniel Berman también se presta mucho para la risa porque pues es gráfica, hay líneas también como muy gruesas. Y también es muy divertido trabajar con Daniel. Es como echarse un clavado en su... En su cabeza. En su cabeza, sí. Para las fotografías porque hay diferencias de impresión, ¿no? Entonces como que tienes que editarlas para que queden como quieres que queden porque si no se va todo así en grises. Entonces, eran carpetas así. O sea, muchas de las cosas que Daniel hace se llaman así como suave. Súper suave. Entonces, eso sí. Suavecito. Suavecito uno. Era suavecito tres. Suavecito cuatro. Entonces, este... Bueno, pues eso es. Muy suave. Y entonces en ese periodo en el que estábamos produciendo eso, Mario estaba en Angoulême, en una residencia. En Francia. Y... Bueno, este... Pues resulta que estuve en una residencia por tres meses. Este... Me fui en noviembre y regresé ahorita en febrero. Entonces estas residencias eran para desarrollar una novela gráfica. En un lugar que se llama la Casa de los Autores. Bueno, antes yo estaba sacando como unos pequeños fanzines. Ya con ediciones accidentes. Hace ya rato. Y uno de estos mini cuentitos, mini plaquets, era a partir de una historia, de una idea que tenía desde hace un rato. Que trataba de unos esquimales que estaban en medio de una tierra donde no había nada. Y lo único que querían era como relatarse a sí mismos para contarse su propia historia. Y ya. Entonces era como ahí una... Como... Pues como... La idea de estar escribiendo a partir de las mismas sensaciones. Y... Y bueno, se quedó como muy abierto. Entonces al momento de entrar a estas residencias, Desarrollé más esta historia. Que se llaman los Gimops. Y fue lo que estuve trabajando allá tres meses. Pero pues también era como muy divertido. Porque... Solo tenía como la idea previa de... De... De esta historia de los personajes que están buscando algo. Y... Era un poco lo que me estaba pasando en el momento de estar allá. Porque no conocía lenguaje y no conocía nada. Entonces era como yo ser un esquimal raro. Tratando de comunicarme con los demás, ¿no? Entonces... Toda esta novela gráfica trata de eso. De estos personajes. Que se van encontrando con otras tribus o con otras culturas. Y que están buscando una planta. Y esta planta está dentro de un espíritu de una ballena voladora. Y bueno... El poder que tiene esta planta es que al momento de ingerirse... Se produce el habla, ¿no? Entonces... Pues era como reafirmar otra vez esta idea. De mi propia experiencia. Y bueno... En esos tres meses estuve haciendo eso. Al final... Tenía pensado sacar 124 páginas. Me faltaron como 10 o 20. Pero... Una de las características es que... Cada capítulo o cada... Este... Como arco argumental. Estaba tratado con diferentes técnicas. Entonces... Es lo que contaba hace poco ahorita. Que... El primer capítulo o la introducción... Este... Estaba hecho con acrílicos a color. La segunda parte que es esta. Que son 24 páginas. Todo estaba hecho a tinta. Y la siguiente es en acuarela y así. Entonces... Ya cuando regresé aquí... Bueno, ya sabía un poco... De lo que nos estaban platicando. De que ya tenían un espacio. De que ya tenían como esta máquina. Y que estaban como muy interesados en seguir produciendo... Este... Pues... Haciendo publicaciones, ¿no? Entonces Abril fue la que me dijo que... ¿Por qué no sacar esta parte en blanco y negro? Que funcionaba muy bien para... Para este tipo de... De impresión. Entonces... Pues lo estuvimos trabajando. Y... Pues ya. Quedó esta. Cosa que se llama Inuxuc. Que es muy bonito porque todos colaboramos ahí. Bueno. Aparte por el... Digamos que el formato máximo que comprime la... La risa que tenemos es... Un tamaño oficio. Y este tipo de encuadernación de este... Pues... Fue diferente por lo mismo. O sea, este es... Todos estos los hemos hecho... Doblados. O sea, con cuadernillos. Ajá. Y este, ¿no? Este son... Este no son cuadernillos. No. De hecho, para eso está como... Cocido de... Cocido de lomo. Cocido de lomo, sí. Y... Bueno. Ya de ahí este... Eh... El último que he hecho... Apenas lo fui a recoger hoy con el cuadernador. Fue este de... Con las modificaciones. Este... En realidad son fotos que yo había estado tomando con mi celular. Este... Con una aplicación que se llama Fusil. De... Un iPhone. Y... Pues es una aplicación muy básica porque tú... Tienes una... Tienes un... Un cuadro. Tú puedes trazar tu retícula con el dedo. Entonces... Yo hice una retícula un día jugando con... Con... No acuerdo con quién. Este... Le tomé un retrato. No me haces nombres. Este... Y básicamente... Eh... Pues... O sea, son... Son cuatro fotos de una sola... Un solo rostro. En diferentes ángulos, ¿no? O sea, la nariz de repente es muy cerca o muy lejos o... 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 ¿Qué tal? O de lado, o... Ajá. Este... Iba los ojos y la boca, ¿no? Y... Y... Y bueno, el título... Transmogrificación. Una vez, este... Subí una foto muy rara de... A un cuate lo... Lo peluqué. Y este... Y tomé las fotos del proceso. Y el güey iba haciendo como unas... Unas caras raras. Y alguien, un fotógrafo, me puso ahí... Transmogrificación. Transmogrification. Y entonces a mí se hizo muy curiosa la palabra. Busqué, no encontré casi nada, porque esa palabra... Sí existe. Sí existe. No sé existe, pero... No es como... ¿Está compuesto? No está. Ajá, es una palabra... Alguien se inventó. Para... Ya para... Nosotros ya tiene algunos años que estuve tomando estas fotos. Las terminé de tomar apenas en este año. Y de hecho aquí no están todas las fotos que tomé. Es una selección. Este... Busqué un poco... Investigué un poco de qué significaba transmogrificación. Y bueno, es una palabra en inglés, pero... Todavía lo sería como transmogrificación. Y su origen y temología son inciertos, pero posiblemente proviene de la palabra compuesta transmigur. Del inglés es transformation, más magur o magre, magre, del anglo normando, magre. Que significa mal y gre... Mal, mal de mal, o mal de mal, y gre de placer, gracia. De mal o gracia. Y gre de placer, gracia. Y bueno, transformación o alteración en gran medida y a menudo con efectos grotescos y o humorísticos. Posibilidad humorística de transfigurar o modificar a alguien. Y ya, de eso se trata. O sea, no tiene mayor ciencia, pero es como un álbum de retratos. Chistosos, grotescos. Son varios amigos, amigos, familiares. Pues, no sé. O sea, ya hay gente que tiene cuatro años que le trae una foto, o sea, no, pero ya no le llevo. Pero, bueno, hay de todo ahí. Pues, no sé. Es chistoso, pero... Pero vos también es como tu propia experiencia, así como transmutada. Sí. Sí, sí, sí. De hecho, también tiene un par de selfies. Pero no va a decir quién, cuáles son. Ahí. Es que también me conocen. Bueno, también me conocen. Me conocen. Sí, pues, como que otra cosa de la editorial también es como... Bueno, de la editorial chiquita que tenemos. Es que... Sí, difícil. Pero es que las cosas que hemos estado haciendo hemos tratado como... No tenemos dinero para invertir. Entonces hemos buscado como materiales que se presten así para... O una para dar riso y otra para poder hacer como las publicaciones de los tirajes que más o menos estamos haciendo, que son 50 por cada libro. Entonces hay una cosa en la que se empiezan a mezclar como las decisiones estéticas del producto final con la economía que uno tiene, que funciona muy bien porque al final de cuentas se va haciendo como una especie de... Pero que da muy buenos resultados. Entonces, ahorita, por ejemplo, estamos como enamorados con este papel que es con el que hemos hecho esto, 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 esto y esto. Y entonces, pero sí, o sea, pero da muy buenos resultados. O sea, es como... Es muy distinto el resultado que hay, o sea, en una imagen como esta que hasta puede ser muy limpio que en una cosa como esta que es de repente como muy sucio, ¿no? O sea, que está yendo de tinta. Entonces, podrías pensar que no es el mismo papel de repente por el efecto que da y sí. ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, ahora que lo estaba escuchando así, también la cosa de la experiencia, ¿no? Que los proyectos tienen que ver mucho con... Como que son proyectos que se hacen más con el proceso. Quizás, porque ayer alguien... No, en la presentación de la niña una chica me preguntaba, pero ¿cuál es como la onda de Roto? Y yo creo que, o sea, primero pues pensábamos que iba a ser así como... O sea, una parte importante como la narrativa gráfica porque una, o sea, iniciamos con Rulo y Rulo pues hace cómic y después se añade Mario y Mario hace narrativa gráfica. Entonces, así como... Pero, más bien, creo que estamos trabajando como con las ideas, ¿no? Y entonces, de alguna forma como que el peso está también en lo visual, pero hay un proceso como del que se genera el libro, que es como muy curioso. O sea, no es como... Es distinto a, no sé, quizás sí se parezca como escribir, pero en realidad es más como una idea que abordas y empiezas a cargar como a través de las imágenes la idea hasta que tienes como un conjunto que también puedes llevar al libro, aunque no sean textos. Entonces, es también como... Y tomas decisiones de seguimiento, aunque no sean textos, ¿no? O sea, como... No sé, yo por ejemplo en la enciclopedia es una serie de imágenes que saqué de una enciclopedia de periodos de posguerra y conforme las iba viendo era como, o sea, qué onda con toda esta historia que se escribió, que como nos tragamos y está solo como escrita desde una parte, así el autor era como francés. Entonces, Latinoamérica salía mencionada como dos veces en todo un conflicto que obviamente, o sea, implicó repercusiones en todos lados, por algo son guerras mundiales. Y entonces, este... Era como, pues no, como que no estoy de acuerdo y entonces empecé como a arrancar todas las... También con, como ondas que yo traía, ¿no? Con el... O sea, como la situación de violencia que también hay aquí. Entonces, cuando la llevamos al DF me decían así como, ¿no sientes que también es como una especie de brujería? Y yo dije, pues sí, si quisiera como... Si pudiera matar a los que están en el poder ahora como de esta forma. O sea, era como un ejercicio, ¿sabes? Como... Sí, pues de agresividad, ¿no? Aunque, aunque pues en realidad termina como el papel. Entonces, también eso se me hacía muy chido que algo que me causaba como un conflicto podía salir de esta forma. Y al final era un conjunto de imágenes que así leídas tienen, o sea, como otra carga distinta, ¿no? Que cuando... Exacto. Entonces, este... Sí, pues no sé, era... Y bueno, y entonces de las decisiones que tomé, por ejemplo, aquí solo fue juntar a los que eran los justos, porque de repente era como... O sea, todo esto siempre era para marcar así el ministro, ¿no? El rey, el... Entonces, estas son imágenes así totalmente tomadas para marcar como en qué eje de poder estás, ¿no? Así, quién eres en sentido de poder. Entonces, son como las insignias y todo. Entonces, también las insignias como trataba de borrarlas para que al final eso que ellos estaban buscando como con el poder así quitárselos, al final no puedes reconocer exactamente ya de qué cultura viene, ¿no? Y de las decisiones que se tomaron también fue como la foto con la que iniciaba, que es como mucha gente subiéndose a un barco, y la foto con la que terminaba, que... Bueno, la foto con la que terminaba es como esta, pero... La que en realidad cierra como... O es esta como de los niños, como un montón de niños así... Varados. Entonces, también eran como... ¿Niños qué? Varados. De repente así como las dos de las que se tomaron. Y a pesar de que fue también como un proyecto en el que obviamente estuve como... leyendo muchas cosas e investigando también, así como pensaba mucho en Borges o en el historiador este, Abby Warburg, que se volvió loco también haciendo como una colección de imágenes, como el Atlas que hizo de imágenes, este... O sea, se le considera el primer historiador del arte porque se obsesionó con recopilar como lo más que podía, ¿no? Y aparte tenía como el chance de que su familia era banquera o algo así, y entonces se pudo dedicar a hacer toda su colección que después terminó como en ese proyecto que se llama Atlas. Y él al final se creía loco y se creía... Bueno, no se creía loco, más bien se creía culpable, se volvió loco y se creía culpable de la guerra y de un montón de cosas a través de consumo obsesivo de estas imágenes, ¿no? Entonces como estuve pensando en esas cosas también durante el tiempo en el que lo hacía, y... y bueno, no sé, resultó en esto... No sé cómo iba a cerrar, pero... Pero pues también así como esa toma de decisiones como conceptuales, también queda como bastante bien porque, o sea, el uso del material como económico, que son muy pobres y esas cosas, también tenemos como... Yo creo que estamos como ganando mucha experiencia de estar como muy cerca del momento de impresión tal cual, no, y de encuadernar, y de coser, y de tener como estos elementos, pues, matéricos, ¿no? Entonces yo creo que eso es como un... un ejercicio como muy, muy, muy rico, este... porque estamos llevando como... bueno, siempre... ¿Desde el inicio de la idea? Ajá, desde el inicio de la idea, estar transformándolo constantemente, conceptualmente, o lo que sea, pero pues también atendiendo a los materiales en donde se va a cimentar, ¿no? En lo que tienes, en dónde estás, y cómo que estás, así como que, no sé, interactuando. También tengo como mucha conciencia de... de los alcances que ahorita tienen estas publicaciones, porque... la RISO puede imprimir hasta mil ejemplares de cada una, pero, pues, la verdad es que, o sea, todavía no tenemos esta dinámica de distribuirlos, o no tenemos, este... todavía no alcanzamos como a deshacernos de todos, rápido. Entonces tendremos almacenados muchos. Entonces, esa onda de imprimir 50 de cada uno, pues, es precisamente por eso, ¿no? Y sí da resultados, porque al final, o sea, ya tenemos bien poquitos de biogénesis de la enciclopedia, y tenemos solo seis meses con... ¿no? Un poco más, ¿no? ¿Como seis? Sí, como seis meses tenemos con estos libros y ya casi no tenemos, ¿no? Y la venta ha sido de puro de mano en mano, entonces de repente esa distribución está funcionando para lo que estamos haciendo. La distribución, así como... como ahorita. De hecho, es lo que más nos gusta, porque... pues, conocemos quién se lleva las publicaciones, y los que se las llevan, pues, conocen también. Y se preguntan cosas. Sí, es como que nos preguntan qué es, de qué va, o qué lo hiciste, que te fumaste. Entonces, así. Bueno, otras cosas que estamos haciendo, bueno, cuando... con las anécdotas, cuando estábamos iniciando y empezamos con Rulo, empezamos a escribir como cosas que nos gustaría hacer con la editorial, en sí, con la RISO, o sea, con las posibilidades que tiene, era que íbamos a tener, según nosotros, como una cosa que se iba a llamar COSOS, y iban a ser las cosas que podíamos imprimir, que no iban a ser tal cual publicaciones, como las postales, los pósters y cosas así, que hemos hecho porque nos gustan también. Entonces, este... bueno, antes de hablar de Oficio en Poeta, porque es con lo que queremos cerrar, porque estamos haciéndolo en colaboración con esta librería que nos gusta mucho, les voy a decir también un comercial pequeño para esta postal que imprimimos la semana pasada, con la que también queremos hacer más cosas, que es postales para la revista de Garden Review, que es un proyecto digital, y entonces lo que estamos como tratando de hacer es... bueno, aparte de que la programación es la que hace como el diseño de las imágenes que están dentro de la revista digital, más bien también sirven como para hacer este tipo de cosas impresas, entonces es como muy chistoso que puedas llevar el diseño de la programación a algo que es digital y luego también llevarlo a algo que es sobre papel. Entonces, bueno, pues nuestra intención es como seguir haciendo cosas de estos también para poder como dar difusión al proyecto, ojalá Juan también entrara a la página. Y entonces, dentro de esta cosa de los COSOS... Ah, sí, antes de Oficio en Poeta... Ah, bueno, es que, bueno... Sí, porque aquí está Joan con nosotros, y nosotros le imprimimos a Joan este fanzine que se llama Intellegia, que es otra cosa que estamos haciendo, como imprimirle esa banda que también nos gusta su chamba, aunque nosotros no estemos involucrados en el diseño como tal, ¿no? O sea, Joan, que es un maestro de los libros, ya tenía su idea armada y lo único que hizo fue traer el papel cortado y en una tarde le imprimimos y después él también los armó, ¿no? ¿Están engrapados? Bueno, pues, entonces también estamos como imprimiendo. De alguna forma eso permite que, bueno, otras personas puedan sacar sus publicaciones, porque la onda es como una imprenta casera, ¿no? Entonces es como, no tienes que buscar un gran presupuesto para imprimir tu libro, entonces eso te permite que si un día tienes ganas de hacer esto, ya lo puedas imprimir y lo puedas poner en circulación, que creo que es una ventaja de los proyectos independientes, ¿no? Entonces hay mucha libertad en los contenidos porque no tienes que pasar más que tus propios filtros o los propios limitaciones que tú te pongas. Y no sé si Joan quiere decir algo. No, no, no. Entonces les vamos a contar de esta cosa que nos ha dado también como muchas, últimamente como muchas cosas en que pensar, y que es oficio de poeta. Nosotros empezamos a platicar con Marduk sobre hacer como un rescate de todo lo que él tiene aquí, como saben, así Marduk es como librero de, ¿qué se dice? Viego. Librero de viejo. Entonces, de repente estás echando el café con él y llega así como, encontré estas revistas de... En el siglo XVI. ...1500, no sé qué. No, sí, están buenísimas porque no sé qué. Entonces de repente llega con cada cosa que, pues no sabes ni que existe, a veces lees algo y dices, está chido, vas a internet, lo googleas y no está, ¿no? O sea, hay cosas, infinidad de cosas que no sabemos que existen, que están perdidas ahí entre las bibliotecas viejas de quién sabe qué y de repente le llega parte de una caja y encuentras ese tipo de cosas. Entonces, este... Y la otra es que aún con la recuperación de los libros de viejo, también se mueven de repente. O sea, como que la gente viene buscando ciertas cosas porque está investigando cierto tema, no es como que tanto vengas a buscar novedades de viejo, ¿no? Entonces hay como una serie de cosas a las que tú no te vas a enfrentar si no vienes a buscarlas, ¿no? O sea, o no te vas a llevar el libro de todas formas porque... Entonces, como pensando en varias cosas, hicimos como esta pequeña publicación de un extracto de oficio de poeta de sus actualizados. Y pues la onda fue que se armó el diseño con Rulo y con Mario. Las ilustraciones son de Mario y el diseño es de Rulo. Y la onda era esa, ponerla en circulación. O sea, más bien recuperar solo lo de los materiales para permitirnos sacar otros textos que nos llaman la atención y que pensamos que se pueden poner en circulación. Como que hay una cosa, cuando fuimos al DF en Réplica, un proyecto que como que nos motivó también a hacer este tipo de cosas, era un proyecto que se llamaba Libros Fantasma, que es un proyecto que está haciendo reproducciones de repente libros que son muy caros, de ciertas editoriales, que ahorita están sacando como a los grandes autores, pero que de repente el libro te cuesta 600 pesos, 800 pesos, lo tienes que pedir a España, lo tienes que pedir a no sé dónde, todavía no se ha traducido, no sé qué. Entonces ellos hacen esta chamba y luego los colocan en bibliotecas o a veces lo dejan en un parque y hacen como esta distribución así, porque lo importante del proyecto es la difusión de los contenidos. Gracias. 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 Gracias.